Quiero darte un beso, perderte contigo, mi tíngueva Esta noche se va a devolver, se va a morar Mi canción favorita es Eres Tú, se la dediqué a mi prometido actual, entonces es muy especial para mí Acabamos de pasar el meet and greet con Carla Morrison Ella inspira todo, o sea, te ayuda a renacer, te ayuda a confiar en ti, es mágico lo que ella hace con sus letras, con su voz Si te gusta, 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 ¡Suscríbete al canal!